Hola, estamos aquí en Funes para ver a los niños después de estos dos años que hemos tenido de COVID y teniendo muchas ganas de verlos y de traer los regalos a los niños. Espero que todo salga bien. Bueno, pues un saludo para la televisión y gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!